Un comité del Senado de Estados Unidos controlado por el Partido Republicano votó este jueves a favor de poner fin a las restricciones de viajes a Cuba. Un gesto que impulsa los movimientos del presidente Barack Obama que trata de lograr una plena normalización de las relaciones con Cuba. El voto de 18 a favor y 12 en contra del Comité de Asignaciones del Senado se produce pocos días después de que los Estados Unidos y Cuba restablecieran formalmente relaciones. Tras más de medio siglo de ruptura, cuatro de los 16 senadores republicanos del comité se habrían unido a los 14 demócratas para respaldar la enmienda a un proyecto de ley presupuestaria, según informó la agencia de noticias Reuters, citando a un portavoz legislativo. La Comisión de Asignaciones Presupuestarias también votó para abolir una ley que prohibía a los bancos y otros negocios estadounidenses financiar ventas de exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba. La medida es la primera pieza legislativa que consigue pasar un comité del Congreso para facilitar las gestiones del presidente Barack Obama en pro de normalizar las relaciones con Cuba. El hecho ocurre también pocas horas después de que el tema de las relaciones entre Washington y La Habana se discutiera en una reunión de alto nivel en la Casa Blanca en la capital estadounidense, en la noche de este miércoles. Alrededor de 80 personas asistieron a la reunión en la Casa Blanca. Yo hice una pregunta muy directa y muy personal. Ya pasó la fase primera, la fase segunda. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar con Guantánamo? ¿Qué va a pasar con la ley de ajuste cubano? No hubo respuestas definidas. Hubo respuestas que básicamente hablaban de... son temas que son... se están estudiando, que hay distintos puntos de vista, pero que creemos que se va a llegar. Entre los asistentes, el asesor de Seguridad Nacional y Comunicación Estratégica en Estados Unidos, Ben Rhodes, y la asesora del presidente Obama, Valeria Jarrett, así como la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y su similar en la Casa Blanca, Mark Ferenstein. Todos, según precisa la invitación oficial, hablaron sobre nuevas regulaciones de Estados Unidos hacia Cuba. La conversación fue nada más para explicar por dónde está el proceso de la normalización de las relaciones con Cuba, de que es algo, del punto de vista de la administración de Obama, ellos dicen que es algo positivo, porque ellos ven cómo pueden ayudar al pueblo cubano y a los disidentes, teniendo una embajada que pueda abrir puertas para personas dentro de Cuba. Yo creo que fue un gesto por parte del gobierno de Estados Unidos de darle participación a los cubanos que están de este lado. Entre tanto, Ben Rhodes, quien fuera uno de los negociadores secretos del deshielo con el gobierno cubano, dijo en la reunión que en enero del próximo año se evaluará una visita del presidente Obama a la isla. Bueno, se habló de eso, pero dijeron que en el tiempo que le queda, que es menos de dos años, o sea, diríamos hasta enero del año 17, todo depende de cómo vayan las cosas. Respecto a las nuevas normas de Estados Unidos hacia Cuba, el diario El Nuevo Herald publicó que el presidente Obama estaría preparando un nuevo paquete de regulaciones. Entre ellas, se abordarían áreas como las de transacciones financieras y bancarias y de los viajes a Cuba. La reunión se efectuó apenas dos días después de la reapertura de las embajadas de ambos países en sus respectivas capitales. Al encuentro asistió también el actual encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey De Laurentiis. Durante la reunión, los funcionarios estadounidenses descartaron que Estados Unidos estuviera considerando realizar deportaciones masivas de cubanos condenados por la justicia en este país.